Hola, aquí hay amigos. Estamos en un barco navegando por el mar de Alborán. A la búsqueda de calderones. Hemos encontrado un buen grupo de calderones. Había hasta una hembra con una cría. Ha sido precioso, ¿verdad? Precioso. Estoy aquí con una amiga de viaje. Muy impresionante. Y hemos disfrutado mucho. Nos hemos visto muy cerca. Nada, he tomado unas buenas imágenes y espero que os gusten. Un saludo a los amigos del canal. ¡Suscríbete al canal!